Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a esta primera semifinal de la Eurocopa 2016 que se está disputando en Francia Y nada, en esta primera semifinal tenemos al equipo de Portugal que eliminó en los penales a Polonia, vale, quedó en empate en los 90 minutos más la prórroga Y en los penaltis una gran parada de Rui Patricio, vale, el partido de Portugal, pues decantó la balanza hacia el equipo portugués que se planta aquí en estas semifinales Y se va a enfrentar al equipo de Gareth Bale que ganó señores a Bélgica, vale, 3 goles a 1 remontando porque iban siendo 0-1 Un gran partido con muy buenos goles, la verdad es que estuvo bastante bien y nada más que Gareth Bale no marcó ningún gol de los 3 que marcó su selección Escuchamos a los cintas nacionales Ahí está, hemos escuchado el himno nacional de Portugal y ahora vamos con el de Gareth Bale, el de Gareth Pues ahí está, después de los himnos va a comenzar el partido chicos, ya sabéis que podéis dejarme en los comentarios vuestra porra del partido Y vamos allá, comienza el partido fullista, seguir Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, estoy jugando con Portugal, el partido de los príncipes 9 de la noche Comienza esta primera semifinal de la UEFA, de la UEFA, digo, de la Eurocopa 2016 Bueno para Davis, Davis la va a perder, la recupera Portugal, balón para Vieriña Vieriña, para, para, Nani, Nani, o Nani, no sé cómo se dice, yo digo Nani Nani, ojo Nani Ahí está, van para Joan Moutinho, Joan Moutinho, joder, el Mónaco de Francia, balón para Cuaresma Ahí está Ricardo Cuaresma, Ricardo Cuaresma Nani la echa a la banda para que llegue Eliseu, Eliseu que la quiere pegar, pero no puede La recupera otra vez Portugal, que está embotellando ya a Gales Balón para Joan Moutinho, Moutinho continúa Ahí está Moutinho, ojo al penal, uy, 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 ese penal Podría haber, podría haber pitado el árbitro penal, balón para Cristiano, Cristiano Balón para Nani, 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 que paradón, que paradón de Génesis Saque de esquina para Portugal Ahí está Nani, Nani que me la pone, balón, Carvalho La controló dentro del área pequeña, Carvalho, pero se le echaron muy rápido los defensores de Gales Vuelve a verse la que de esquina La pone Nani, esta vez la va a poner más larga Ay, pero no llegó, balón para Davis, la recupera Portugal Eliseu, Eliseu la quiere pegar Recupera Gales, recupera Robson, Canu Para Williams, Williams Que ya ha montado la contra, balón para Carvalho, ojito aquí El mejor jugador de Gales Pero para Taylor Ahí tenemos a Taylor, el lateral derecho de Gales Que le presiona muy bien Ricardo Cuaresma Tenemos Saque de esquina Ahí está Ramsey Uy, madre mía, Rui Patricio que salió a por uvas Saque de puerta para Portugal Ahí está Rui Patricio que va de amarillo Para William Carvalho William Carvalho que le entra muy bien a Ramsey También uno de los mejores de Gales Ahí está Garvey Bale, que bien ha visto Rui Patricio Qué paradón, qué paradón De Rui Patricio Gran parada del portero del Benfica Ahí está Ramsey Ramsey, Rui Patricio Despeja con una mano Saque de banda para Gales Ahí está, la va a poner en movimiento Williams Williams buscando a Taylor Pero llega muy bien Uy, madre chaval Yo creo que era falta eso, eh Era falta para Gales No la vitro, la vitro Ahí está con Diana Cris Ahí está Cristiano Madre mía, Cristiano Cristiano Que bien le mete cuerpo Williams y le roba muy bien El balón Balón para el otro Williams de Gales Para Taylor Taylor para Williams Williams Que se la quita de encima Saque de banda para Portugal Digamos, de momento 27 minutos de partido 0-0 Eliseo Eliseo para João Moutinho Moutinho para Cristiano Ahí está Nani Nani La va a perder, la recupera Gales Balón para Robson Canu Canu con Pepe Ojo que bien ha visto ahí a Williams Tiene que llegar Carballo a la ayuda Tiene que llegar Carballo Pero llega muy bien Iñaki William Para recuperar Balón para Carballo Caballo para João Moutinho Moutinho para Nani Nani para Cualesma Y ojito aquí Aquí es donde está el peligro Aquí es donde tiene el peligro Cristiano, Cristiano, Cristiano El pase no era para él Pero bueno Era para Nani Ay madre mía Qué mal Qué mal jugado ahí Qué mal jugado ahí por Portugal Ahí está muy bien Pepe Que lo conoce de maravilla A Gertbeil Le recupera Y roba el balón Pero la recupera Cales Ahí está Gertbeil Que le gana por velocidad Eliseo La pone Canu Vieriña Recupera el balón Otra vez a contraataque ¿Cómo está el partido? Señor El balón para André Gómez André Gómez para Carballo Carballo para Cristiano Ronaldo Ahí está Cristiano Ronaldo Cristiano Madre mía Nada más tocarla Se la tiró Y falló Robson Canu Canu para Bale Bale para Jerome Williams Williams para Taylor Taylor para Richards Ahí está Richards El defensa central Uno de ellos Para Joey Allen Richards Counter Juega Uy Counter Gunter Counter es un videojuego Allen Allen para Ramsey Ramsey para Richards Otra vez para Ramsey Ahí está Carpale Ahí está Williams Ojito con Williams Se llevan todos los rechaces Tío Es que es flipante Ahí está Williams No se la puedo robar Chavales Pero bueno No se la puedo robar Es que es flipante Se llevan todos los rechaces Pero todos Ahí está Ramsey Despeja muy bien Viriña Dos minutos de descuento Que están a punto de finalizar Ahí está Viriña Ay pero déjala Madre tío Me iba yo con Cristiano Ya Era un pase Vamos un triángulo Y un gol Una pena Que me iba ya Me iba ya Pero vamos Solísimo Me iba Pero muy solo Que bueno Ahí está Venga va Cuaresma Ahí está bien Ricardo Cuaresma Madre chaval Que me lo han reventado Me han reventado A mi amigo Ricardo Cuaresma Van para William Carballo Carballo la va a perder Van para Davis Davis Madre mía No pase al portero Williams Para Robson No va chavales Neces ahí Bien Pepe Mira el único El único Ahí Presionando a Gareth Cuidado con Gareth Cuidado con Gareth Que no perdona Bien Eliseu Oye Eliseu Que la pierdes No la perdiste La pierdes No la perdiste Mira mira Pepe Es que Pepe Por Dios Pero Bale Taylor Bale Bueno bueno Llévate otro reche Hace más Uff Ahí está Para Cristiano Ahí está Cristiano Cristiano Le veo un poco lento A Cristiano Ahí está Nani Que bien Nani Bien para Cuaresma Doblale Que bien doblado Vieriña 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 Buscando a Cristiano Saque Bueno saque no Balón para el portero El equipo está como muy avanzado ¿No? Bien Pepe Mira lo tengo puesto En ofensiva No tengo puesto más Balón para Nani William Carballo Hennessey Parada de Hennessey Williams Para Davis Davis para Williams Williams para Robson Canu Que está en todos los lados Delantero De extremo De todos Bien Rui Patricio Saliendo de puños Bueno para Joey Allen Cuidado Joey Allen Que la puede pegar La puede pegar Joey Allen Madre mía que buen centro Para Robson Canu Rui Patricio Para Joao Mutinho Joao Mutinho Para Carballo Carballo para Cristiano Ronaldo Ahí está Cristiano Que no ha aparecido En un momento El astro Portugués Balón para Cuaresma Cuaresma para William Carballo William Carballo Para André Gómez André Gómez Que ya sin pulmón casi Pero ahí está Ay madre mía Todos los rebotes Cuaresma Cristiano Que pardón El gol Madre mía Menudo churro De gol Pero gol Gol De por Gol 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 De Cristiano Ronaldo Gol de Cristiano Ronaldo Gol de Cristiano Ronaldo Marco Cristiano El primer golito Marca Cristiano Marca Portugal Minuto 72 Portugal Uno Calescera Para Divisio Joao que ahora puede llegar al segundo Cuaresma para Vieiriña Vieiriña para William Carballo Ahí está Que bien ha visto Que bien ha visto Para Cristiano 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 Gol 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 De Cristiano Ronaldo Madre mía Marca Cristiano El 2 a 0 Gol Gol El 2 a 0 Cristiano Cristiano Ronaldo 2 Gareth 0 Ahí está Balón para Gareth Gareth Bale La pone La pone La remata Fuera El remate De Davis Se va Desviado Se le fue Se le fue Muy cerrequita Se le fue Cerrequita Señores Ahí está Nani Ahí está Uy madre mía Que la mía La ha visto Que la ha visto Andre Gómez Que la va a pegar Desde ahí Gol 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 De Portugal El tercero Marca André Gómez Portugal Tres Gales 0 Madre mía señores Como está Está Allen Allen para Williams Se intenta recomponer De la dura Papeleta Gales Por lo menos No marcar Que no les marque Ningún gol más Ahí está Allen Allen para Gunter Gunter para Ramsey 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 Falta Del jugador De Portugal Habrá Falta Gareth Bale Que la va a pegar Detalle yo creo No Pues es un centro Un centro Pero que es muy malo Balones para Gales Balón para Davis Que está a punto de perderla Ahí está Muy bien Portugal Al rechace Y se la lleva Monta El contraataque Aunque la pierde Eliseu Balón para Richards Ahí está Taylor El disparo de Taylor No entra Y ojito Y ojito Porque se puede ver El hat-trick de Cristiano Ahí está Uy 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 Llega 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 Cristiano Llega Cristiano No llegó No llegó Cristiano Pero va a finalizar señores Esta primera Semifinal de la Eurocopa 2016 Con la victoria de Portugal Ahí no Fuera del juego De Gareth Bale Ahí está Sacamos Uy va La cagada de turno Ahí está La mandamos en largo Cristiano Cristiano que la sigue luchando Ahí está Pues ahí está Finaliza señores Esta Primera semifinal de la Eurocopa 2016 Con victoria Para Portugal Espero que os haya gustado No olvides dejar like Y nada Espero que os dejéis en los comentarios Vuestra porra Y nos vemos en el próximo vídeo